Hola que tal amigos como estan? Espero que esten pasado un excelente dia Bueno el dia de hoy nos levantamos temprano son las 7 de la mañana Y nos levantamos porque estamos trabajando en el Forca Ya sean cosas eléctricas en la carroceria y pues bueno En diferentes aspectos del auto Que detalles tiene el auto? Tenia problemas eléctricos Me puse a conseguir unos relevadores Pues originales del auto ya que He probado lo que son relevadores o relays Como le digan en algunos otros lugares Los he estado probando los genéricos o de otras marcas Y se queman muy rápido Yo creo que la calidad tiene mucho que ver Entonces me di a la tarea de buscar los relevadores originales Que lleva el vehículo para las luces Para los abanicos de radiador Para el motor de los limpiaparabrisas Y me falta un relevador pero no se para que funcione Entonces voy a conseguir el original también Bueno y como les comento estoy reparando demasiadas partes eléctricas del auto En este caso a mi se me daño el relevador de las luces Ya que no es original es un genérico Y bueno fui a un yonke un deshuesadero Y esta un 4K que había sido chocado Pero todavía lo tenían este completo Y conseguí este relevador Que este es el relevador de las luces Comúnmente van a venir con un número de serie Y no dicen el amperaje Pero pues lo estuve probando en el 4K el otro que estaba chocado Y funciona igual Este funciona normal Porque este es el original Entonces pueden ver Este es el del ventilador Y es el releo original Y es exactamente igual que este Es como color crema O color blanco de aquí Y negro de aquí arriba Son iguales Solamente cambia pues el número de serie Pero de preferencia consigan los relevadores originales Ya que en el 4K Los relevadores genéricos Se queman muy muy rápido la verdad Este de aquí también yo lo conseguí original Ya que mi Bueno el motor de los limpiaparabrisas Este no funcionaba Y le puse otro Y lo quemó al mes Entonces Fui a un deshuesadero Bueno de hecho es el mismo 4K Al que le quité el El relevador de las luces Y lo conseguí original Y pues no me ha estado dando problemas Entonces Se dañó el de las luces Y volví a ver si estaba el 4K Al que le quité este relevador Y por suerte ahí se encontraba Y pues le quité este relé Y también ya Hace común mes quité este relevador Estos dos los quité juntos Pero pues se me pasó quitar el de El de las luces Estoy tratando de conseguir Las cosas originales del vehículo Ya que quiero que funcione bien Ahora voy a conseguir este relevador de aquí Este es de 4 conectores O 4 patitas como le digan Este y este y este Bueno estos dos son de 5 Y este creo que tiene 6 Entonces si tiene más Pues más conectores Y bueno En temas de carrocería Recuerden que el auto Se iba a pintar en color Este como dorado O color oro Con negro las facias Bueno Ya estoy haciendo pruebas de pintura Hace poco fuimos a A revisar unos tonos A probar este Como se ve el color El brillo De este De este tipo de pintura Y bueno Ya estamos en el proceso De escoger el tono Adecuado O el que mejor nos parezca Para aplicarlo en el auto Yo ya he estado lijando el vehículo Ya estoy lijando Lo que es este Varias partes del auto Y también este Voy a comenzar a rezanar Y a sacar unos golpes Que tiene el auto Pero son muy pequeños Son golpes Que casi no se notan Entonces Ya estamos haciendo Las pruebas de pintura El color es oro O dorado Estoy entre estos dos tonos Ya que obviamente El color oro y dorado Son muy diferentes Se parecen Pero Bueno Obviamente El color oro y dorado Tienen mucha similitud Pero a la hora del brillo Lo que es este El tono En diferentes Exposiciones de luz Si cambia Estamos viendo Cual color Este Se va a ver mejor en el auto Cual le da mejor apariencia Cual brilla mejor en la luz O igual en la noche Cual se ve mejor Entonces Bueno Estamos escogiendo Diferentes Este Pues diferentes tonos Para ver cual Vamos a elegir Y bueno Otra parte Que he estado reparando Del auto Fue las luces traseras De lo que es el porta placas Y también la fascia trasera Ya que se movía mucho Causaba mucho ruido Cuando pasaba Un bache O simplemente Cuando el auto Iba muy rápido El mismo aire Movía la fascia Y esto causaba un ruido En la parte de atrás Del auto También se estuvo reparando Se estuvo soldando El plástico Y pues bueno Se montó de nuevo Lo que es la fascia En el vehículo Retiré los focos Porque tenía algo de Bueno Entraba agua Cada que llovía Y era porque No tenía el aislante Que va alrededor del foco Cuando este se monta En la carrocería Y pues bueno Ya esto Esto hace que selle También se reparó eso Ahora Y bueno amigos Estén al pendiente Del avance Que se va a estar llevando A cabo en el 4K Yo creo que es cuestión De unos días O unas semanas Para que el vehículo Quede Ya listo De la pintura Y pues bueno Espero que les vaya a gustar El resultado Les recuerdo Que la pintura del auto Se va a aplicar Con pintura de calidad Pintura profesional De este Y bueno O sea pintura De automotriz De una manera profesional La pintura Pues obviamente Se van a aplicar Las capas de color Este Dorado Pero pues obviamente Primero lleva su primer Lleva O sea un proceso De lijado Todo se va a realizar De manera profesional Con pintura automotriz Y bueno Ya no se van a aplicar Ni se va a experimentar Con pinturas Que no sean automotrices Porque a pesar Bueno A veces nos ahorramos Un dinero Y queda bien Nos da un buen resultado Pero En esta ocasión Yo lo que quiero Es hacer que el vehículo Tenga un acabado De calidad Un acabado profesional Y que bueno Lo que sea el tono O la pintura Sea un color Que me guste mucho Y se vea Muy bien aplicado En el auto Y bueno Cuídense mucho Ya saben que se pueden Suscribir al canal Pueden dejar aquí En comentarios Sus dudas Pueden darle like A este video Y pues bueno Yo los veo en el siguiente video Cuídense mucho Y hasta la próxima Chau